Efectivamente ya estamos aquí en la sección de cocina y como cada viernes estamos acompañados de Jorge Barras, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenido aquí a tu casa Vía de Diez y qué mejor que nos das una receta deliciosa como lo es el risotto. Así es, pues llega el otoño y con el otoño llegan los sabores y bueno, en este caso vamos a cocinar con trufas. Con trufas, mmm, delicioso. La trufa es un tipo de hongo que es de Italia y es de, bueno, de la parte del norte de Italia, del Piamonte. Ajá. Y el risotto nace justamente en el Piamonte y una de las principales formas de preparar el risotto es haciéndolo con setas o champiñones o en este caso que lo vamos a hacer con este hongo. Ok. Tan particular. Si usted lo quiere hacer, señora, de verdad, anímese a una forma de comer, en este caso arroz o en este tipo de arroz, pero si no lo puede hacer con trufa porque a lo mejor está un poco cara, puede hacerlo en este caso con seta, puede a lo mejor comprar un poquito de champiñones o portobelo finamente picado. El chico es que se animen a hacer las recetas y que le cambiemos al menú. ¿Te parece si empezamos, Jorge? Sí, claro que sí. Bueno, en este caso vamos a utilizar arroz. El arroz, el tipo de arroz que se utiliza para hacer el risotto se llama arroz arborio. Arborio. El arroz tiene un grado de almidón mucho menor. ¿Por qué? Porque parte del proceso de hacer el arroz es acremarlo y el acremarlo es el estarlo moviendo. A diferencia de lo mejor de uno que hacemos para sushi, que es el que se pega más, ¿no? Ajá, ese se llama, el arroz se llama tipo bomba y es mucho más aglutinante. Claro. Entonces, bueno, en este caso vamos a utilizar este arroz. Yo ya lo traigo con una precocción para agilizar un poquito este proceso. Entonces, ¿cuántas tazas, digamos, de arroz cocido? Esto es una taza de arroz. Ah, ok. Una taza de arroz ya cocido. Está precocido. Precocido. Es una taza de arroz y lo precocí con una taza de agua solamente. Nada más. Ahorita le voy a agregar lo que sería el resto, que sería la otra taza, que en este caso va a ser de caldo de pollo. Ok. Le voy a poner un poquito de mantequilla. Ajá. Mantequilla está hablando como una cucharadita, ¿no? Yo creo cucharada. Para que sea rico, abundante, sobre todo en ese sabor de la mantequilla. Pues aparte tenemos, digo, buena cantidad de... Entonces tenemos arroz, necesitamos mantequilla, ¿qué será? ¿Una taza de caldo de pollo? Es una taza de caldo de pollo para completar. Siempre que cocinamos arroz, se cocina una parte de arroz por dos de líquido. Perfecto. En este caso, bueno, vamos a agregar la segunda parte. Y ya está agregando ya el arroz. Y el arroz, que se va a terminar de cocinar aquí. Claro. Con la mantequilla, ahí ya recuerden que el arroz ya está precocido. Y vamos a terminar de cocerlo aquí ya en el sartén. Si ustedes compran el arroz arborio, el tradicional, que lo venden en caja o en bolsa, ustedes pueden hacer la cocción normal desde el principio, ponen igual mantequilla, o pueden utilizar en todo caso aceite de oliva. Ajá. Y lo que hacen es, van a agregar dos tazas de líquido, que en este caso puede ser caldo de pollo. Y el caldo... Que sea lo mejor, ¿no? Por el sabor. Y en este caso, yo lo voy a ir agregando y poco a poco. No, bueno, si usted doy idea de lo que está oliendo aquí ya el estudio, señora, de verdad se le antojaría hacer este risotto con trufa. La receta es, la verdad es que es bastante sencilla. Ajá. Podríamos agregar inclusive tinta de calamar y hacer un risotto negro. El vino blanco lo haríamos sustituyendo una cantidad de... De líquido. De líquido. De líquido, ¿no? Podríamos sustituir tal vez media taza. Al fin y al cabo va a evaporar todo lo que es el alcohol. Claro. Pero queda un sabor delicioso, ¿eh? Cuando le pones vino blanco. Sí, claro. Es un sabor mucho más delicado el sabor que tenemos. Ok. Bueno, yo sigo la cocción y lo que voy a agregar ahora es un poco de crema. Esta es crema de la que nosotros tradicionalmente utilizamos aquí en México. Crema ácida. Esto me va a ayudar a que nos quede un poco más cremoso de lo que ya es el mismo arroz. Claro. Entonces, recuerda, llevamos una cucharada de mantequilla, una taza de arroz ya precocido, en este caso una taza de caldo de pollo y ahorita que vamos a agregar, ¿qué sería? ¿Como media taza de crema? No, son como 150 mililitros de crema. Ah, perfecto. Más o menos. Ok, y ahí está. Vamos a dejar que esto se cocine un poco y mientras vamos a sazonar. Sazonamos con un poco de ajo en polvo. Ajo en polvo, ok. Obviamente pueden utilizar ajo fresco. Yo por practicidad utilizo el ajo en polvo. Y vamos a utilizar un poco de pimienta fresca, recién molida. Sí, de verdad. Es muy recomendable. Sobre todo en este tipo de platillos que de verdad son, cada ingrediente está por algo y de verdad la pimienta está muy presente y tiene que estar así, recién molida. Y vamos a agregar. Vamos a agregar una combinación de quesos. Esta combinación de quesos la hice yo. Es un poco de guda, un poco de gruyere y un poco de parmesano. No, bueno, bueno. Agregamos. Hoy sí se va a apapachar, señora, ¿eh? Con estos quesos, con la trufa, con el arroz, la crema. Lucero Santana se le está haciendo el agua, la boca, porque ya me está echando ojo de que apártame tres. Lucerito, ¿cuánto te aparto? ¿Media tacita? Perfecto. Ya está. Vamos a permitir que se funda perfectamente el queso para que nos quede este risotto. El risotto se sirve siempre como si fuera un tipo de sopa, es un plato único, no es un acompañamiento como nosotros utilizamos el arroz blanco, que lo utilizamos para acompañar que los chiles se enogada o hasta frijolitos, ¿no? No quiera ponerle la pieza de mole al lado, señora, con una molleja. No, 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 estamos hablando de un risotto. Oye, ¿lo recomiendo es una cenita ligerita? Sí, una cena queda perfecto, este risotto al queso con este... Una cenita y un postre, para que no nos dejemos con nada. Bueno, el postre. Sí, con vinito blanco. Pueden hacer el triflé de frutos rojos que ya vimos aquí. Hoy es viernes, señora, entonces hágase un risotto con unos chocolatitos y una trufa puede ser unos camaroncitos para que le dé potencia al amor el día de hoy. Entonces, a ver, vamos otra vez, repetimos el arroz. Aquí ya agregamos la combinación de quesos, que es gouda, ¿qué más dijimos? ¿Era parmesano? Gouda, parmesano y grullero. Y grullero, ok. Que podríamos utilizar también, pues, puros quesos de Italia, ¿no? Inclusive le podríamos incluir un poquito, un toquecito de gorgonzola, que es este queso azul, pero poquito, ¿por qué? Porque si no puede matar el sabor que le vamos a agregar nosotros ahorita, que es el de la trufa. ¿Y qué más falta aparte de esto? De esto, nada más nos falta servirlo, vamos a sazonarlo con el aceite, en este caso yo traigo aceite de trufa negra, este lo pueden conseguir en cualquier tienda de estas donde venden vinos, que son tiendas gourmet. Que a lo mejor es un poco caro, pero de verdad, con muy poquito que utilicemos, mínimo. Es unas gotitas lo que vamos a utilizar. Y esta botellita nos va a durar muchísimo, en muchísimas restas, no creo que le vamos a echar media botella, señora, no. Y de este lado traigo un poquito de trufa fileteada, que viene en aceite, esto solamente es para decorarlo hasta el final. Ok. ¿Me puedes pasar el plato? Claro que sí, entonces ya vamos a empezar el montaje. Oye, me encantan tus recetas, Jorge, porque son recetas para gente, a lo mejor que no se anima a cocinar, que le tiene miedo a cocinar, son recetas fáciles, muy prácticas, para como se me toca como para gente principiante, que dice, hoy voy a ponerme guapa para mi novio, para mi esposo, y voy a cocinar, y está facilísima la receta, de verdad. Aquí nosotros, perdón, vamos a apagar el fuego, ya que está apagado el fuego, vamos a sazonar con el aceite de trufa negra. Y le vas a poner el dedo para que sea un poquito nada más lo que caiga, ¿verdad? Un poquito. Y simplemente incorporamos. Ok. Y ya con eso que le agregaste, le va a dar todo el aroma que necesita, ¿verdad? Huele muchísimo hasta acá. De hecho ya me está llegando acá el tufazo, pero duro y directo. ¿Qué vamos a necesitar? ¿Cuchara? Claro que sí. A ver. Para servir. Mira, aquí está. Esta. Y lo único que hacemos es servir nuestro risotto. Mucha gente va a pensar que va a decir, pero es que este está muy aguado. Señora, no es un arroz que acostumbra a comer como el arroz a la mexicana. Esta es la consistencia de verdad del risotto, que es como cremoso, ¿no, Jorge? Es cremoso y aparte, bueno, tiene estos sabores tan especiales. Ahí está agregando en este caso la trufa. Sí, con la puntita de la cuchara, porque está muy ancha la cuchara para el tarro. Y simplemente vamos a terminar de decorar con unas hojitas, acuérdense siempre de utilizar fresco. Perfectísimo. Y lo acompañamos, ¿qué te parece con un poquito de pan? Con un pan y una copita de vino blanco. Perfectísimo. Jorge, ¿nos da su teléfono o cómo te podemos contactar? Claro que sí, me pueden contactar en Facebook, en Clases de Cocina Jorge Vargas, o al teléfono 183-1289. Clases de Cocina Jorge Vargas en Facebook y el teléfono, ¿me lo repites, por favor? 183-1289. Pues, muchísimas gracias por la receta del día de hoy. Esperemos verte dentro de 15 días con otra receta igual de deliciosa. Así es, ya nos toca clase de Halloween, así es que traeremos algo seguramente especial para esa época. Perfectísimo. Pues, señora, esto fue el risotto con trufa y, Jorge, muchísimas gracias. Ya nos vamos a terminar el programa. Nos vemos al ratito en la repetición, recuerde, a las 12.30, la primera hora y la segunda hora a las 4 de la tarde. Nos vemos el próximo lunes, ya se terminó esta semana. Benito sea el señor, ya es viernes, nos vamos a descansar. Denise, muchísimas gracias, muchísimo gusto estar contigo. Nos vemos aquí el próximo lunes en punto de las 8.30. Esto es Vida de Diez. Siga con la programación de Cable.com. Yo soy Benito Cisnel, nos vemos el próximo lunes. Hasta luego. Cabe de la Cación de Cable. Gracias. Cabe de la Cación de Cable.